¡Guarro! Pone el de pie, pone el de pie, pone el de pie, pone el de pie Pone el de pie Aquí está el gol, ya ponte el de pie, mira Ahí, ahí ¡Vamos Messi! ¡Venga Messi! Aquí está el gol, eh Mira, mira, mira Mira, mira Venga Messi, que tú puedes Mira, 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 mira ¡Guar! 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 ¡Guar!